El capítulo de este podcast es presentado por ADNoticias. Periodismos incomplejos. Para usted no hay justicia, señor. Las historias de las madres de Haz Valer Mi Libertad. El colectivo Haz Valer Mi Libertad ha luchado desde 2020 por sus injustamente presos. Madres, esposas, hermanas e hijas han levantado la voz de cientos de maneras. Ellas son un ejemplo de resistencia contra la injusticia en el Estado de México. ¿Qué quieren nuestros presos inocentes? ¡Viva! Yo soy Fortunata Hinojosa Pavón. Y mi esposo es Longino Celestino Setina Reyes. Lo acusan de homicidio. Le digo, ¿por qué? Le digo, si mi hijo me lo acabaron de agujerar con una botella así de vidrio, se le enterraron por las costillas. Y le digo, no es justo, le digo. Ellos tienen dolor, pero yo también tengo dolor por mi hijo, le digo. Porque no se vale que me hagan eso. Le digo, mi esposo ya lo agarraron y lo acusan. Le digo, pero él no fue. Le digo, yo no sé por qué me están haciendo todo esto. Dice, pues no señora. Dice, porque ahí, dice, justicia para usted no hay. Pero para los dolientes sí hay. Y le digo, pues no es posible. Y luego dice, pues sí, dice, haga lo que haga señora. Pero para usted no hay justicia. Las mujeres de Haz Valer Mi Libertad han recorrido ministerios públicos, audiencias y fiscalías. La justicia ha hecho oídos sordos. Como Fortunata, la señora María Félix narra la angustia de tener un hijo y un nieto injustamente presos. María Félix Peña García, soy madre de Miguel Ángel Juárez Peña, abuelita de Jorge Daniel Juárez Vargas, encarcelados a 55 años injustamente. Entonces, de ahí nos vamos para la Nicolás Romero el miércoles. Nos quedamos ahí toda la noche, el jueves todo el día, toda la noche, el viernes todo el día, toda la noche. No nos movimos de ahí. El sábado, este, supuestamente le decíamos que por qué, por qué, por qué no, ya el licenciado estaba viendo. Que por qué no, no, este, no salía. Y dicen que no, que porque estaban esperando a los ministeriales. El chiste es de que llegaron los ministeriales y dijeron, Miguel Ángel Juárez, sí, soy yo, mi hijo. Se estaba comiendo un taco y, este, soy yo. Y ya lo esposaron y lo subieron al carro de los ministeriales. Después sacaron a mi nieto y se lo subieron. Y se acerca una de mis hijas y le pregunta, este, ¿por qué lo detienen a Miguel Ángel? Él dijo, allá no les podemos explicar nada, allá les explican en valientos. Hay una frase que se adjudica a Óscar Arnulfo Romero, arzobispo de San Salvador, que dice, la justicia es como las serpientes, solo muerde a los descalzos. Nunca más vigente. Fortunata y nojosa, de San Pedro Tlanixco, es una prueba de ello. Dicen con el dinero. Ellos se avanzan del dinero, pero yo no tenía yo dinero. No tenía yo ni qué agarrar para meter dinero como ellos. Pero ellos, como eran mañosos, pues claro, le empujaban el dinero. Pero yo no tuve dinero para hacer lo mismo que ellos. Pues me ganaron y ya. Y lo sentenciaron a mi esposo a 47 años. ¿Cuánto hace el hijo? ¿Mandé? ¿Cuánto hace el hijo? ¿Cuánto tiempo tiene? Tiene, fue en el 2010. El 28 de enero. Y ya es mucho tiempo. ¿Usted sigue viviendo allá? Sí. ¿Sí? Yo no, nunca me fui porque yo sé que no. Yo vivo en mi casita. Nunca nos fuimos de ahí. Pero siempre me amenazaban y me amenazaban. Porque yo le digo que yo conocía yo a mis hijos que no eran de pleito. Ellas resisten de muchas formas. Al momento de grabar este podcast, mantienen una huelga de hambre fuera de Palacio de Gobierno del Estado de México. Nuestras vidas se van. No estamos comiendo. Nomás estamos tomando líquidos. Por el amor de nuestros hijos. Eso es lo que le pedimos a los gobiernos, a los tres gobiernos, que no sean injustos, que nos apoyen, nos ayuden a que resuelvan nuestros casos. Ricardo Sodi, pues tampoco ya hizo sus marranadas también. Ya no tenemos, de por sí que nunca tuvimos el apoyo de él ni de Alfredo del Mazo. De 70 casos que ha recibido la plataforma, 17 casos continúan en lucha. Según organizaciones de derechos humanos como el Seferino Ladrillero, de un universo de 34 mil personas privadas de su libertad, alrededor de 19 mil tienen irregularidades en su caso. ¡Libertad! 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 ¡Carlos Martínez! ¡Libertad! ¡Miguel Juárez! ¡Libertad! ¡Jorge Daniel Juárez! ¡Libertad! ¡Daniel Prácido! ¡Libertad! ¡Jesús Gamboa! ¡Libertad! ¡Pedro Alexandro! ¡Libertad! ¡Carlos Alberto Estrada Montoya! ¡Libertad! 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 ¡Libertad!